Esto se llama Sin Control. ¡Suscríbete! Siempre pierdo el control, ya no hay nada que hacer. Todo anda sin control, no lo puedo sostener. Vino hacia el cielo y al amor, mi otro yo. Siempre pierdo el control, ya no hay nada que hacer. Todo anda sin control, no lo puedo sostener. Vino hacia el cielo y al amor, mi otro yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!